Metaverso, la palabra que está en boca de todos y sobre todo en el mundo tecnológico. Y es que desde que Mark Zuckerberg anunciase el cambio de nombre de su compañía, ahora Meta y antiguamente llamada Facebook, muchos fabricantes y empresas del sector tecnológico han anunciado durante estos días novedades relacionadas con los metaversos. Sin embargo, hay otros fabricantes que no se han pronunciado al respecto, pero que estoy seguro que llevan trabajando en los metaversos desde hace un tiempo. Y prueba de ello es ver las últimas patentes relacionadas con los metaversos, como le ha sucedido recientemente a Apple. Y sí, directamente o indirectamente, Apple busca estar en los metaversos. Una nueva patente publicada en la oficina de patentes de los Estados Unidos nos muestra la futura aplicación de Metaverso que está desarrollando los chicos de Cupertino y que estará relacionada con las Apple Glass. Eso sí, esta aplicación está enfocada a los negocios y reuniones empresariales u otro tipo de reuniones como podrían ser clases virtuales para universidades o las escuelas. La patente de Apple nos explica algunas de las técnicas que utilizará la futura aplicación para mostrar un objeto virtual en una realidad virtual o realidad aumentada y en la que nosotros como usuarios podemos interactuar con él. Pero no simplemente nos quedamos con esas características, sino que también podemos observar cómo hay sistemas que permitirán detectar a las personas que tengamos alrededor nuestro. Si tenéis unas Oculus Quest, veréis que esto es muy parecido a lo que ya ocurre con el Paththrow o también llamado Sistema Guardian que tienen las gafas de realidad virtual ahora llamada MetaQuest 2 o MetaQuest. ¿Es la primera aplicación de las Apple Glass? Bueno, no diría que fuese la primera aplicación, pero no es nada descabellado que esta aplicación se incluya dentro de las Apple Glass. Si recordáis, en uno de los vídeos del canal, explicaba los últimos rumores sobre las futuras gafas inteligentes de Apple. Y uno de esos rumores apuntan a que las futuras gafas serán unas gafas pensadas para el sector empresarial. Y como es lógico, las Apple Glass tendrán que tener aplicaciones pensadas para estos sectores y una de ellas podría ser una aplicación pensada para las reuniones o el teletrabajo. Si miramos la patente, Apple describe que la aplicación puede ser utilizada en varios dispositivos montados en la cabeza llamados como Head Mounted Display o lo que es lo mismo, gafas de realidad virtual o de realidad aumentada. En los documentos también describe algunos de los futuros componentes que incorporarán las gafas inteligentes de la compañía, como pueden ser micrófonos, sensores de cámaras, pantallas OLED, microproyectores y muchos más componentes de los que ya hemos hablado en algunos de los vídeos que he publicado sobre las Apple Glass. Apple además describe en la patente que un usuario con unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada puede asistir a una reunión virtual en un metaverso. En dicha reunión, los usuarios pueden tener libertad de movimientos físicos, de las manos o los brazos y que estos se vean reflejados en la reunión virtual. Una de las funcionalidades de la aplicación es que el usuario puede activar mediante comandos de voz o con el seguimiento ocular una funcionalidad a la que se llama icono de ausencia. Esa funcionalidad nos permitirá determinar qué atributos físicos queremos silenciar o mejor dicho, que no se muestren en la reunión virtual. Estos atributos podrían ser desde los movimientos oculares a los movimientos de brazos, cuerpos o alguna pose corporal. De esta forma, nosotros podemos salir de la reunión físicamente quitándonos las gafas por ejemplo pero en el metaverso nuestro avatar estaría presente pero en modo ausente, como si estuviese en pausa. Ah, y ya que hablamos de las Apple Glass, déjame decirte un poco más sobre ellas y es que mientras estaba editando este vídeo ha salido nueva información sobre el futuro dispositivo. Y de nuevo, gracias a una nueva patente presentada por Apple, nos enteramos que los documentos revelan una función de privacidad diseñada para mostrar el contenido del iPhone a través de unas gafas especiales de modo que solo el propietario del teléfono podrá ver lo que hay en la pantalla de las gafas. Esta última patente certifica más los últimos rumores sobre el futuro dispositivo en el que se dice que las gafas de Apple se conectarán a un iPhone para realizar algunas funciones. Si la patente está en lo cierto, las Apple Glass podrían ser unas gafas estilo Enreal Light y no tanto unas gafas inteligentes autónomas. Aunque también es cierto que estamos hablando de una patente y de unos posibles rumores pero ya sabéis, cuando el ruido suena, mejor que os suscribáis al canal, activéis la campanita y así estarás atento a lo que suceda en el próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, chiglaseros.